Marcha Dos Hato Dos Tras tres Marcha Dos Firmé Brancudia Cuatro Marcha Marcha Tiempo de más de sol y después serrás Y decirlo de siempre es tu pelo empezar Cuando el mundo se va Vamos y caballeros, vamos a acompañar también este tema musical con las palmitas por favor Vamos con esas palmitas, hay que mostrarles ese cariño a todos y por supuesto y con cariño vamos con las amén y ¡Muchas! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dios! ¡Vete! ¡Saluda! ¡Aplausos! ¡Dios! ¡Firme! ¡Abalanza! ¡Marche! ¡Listo! ¡Dios! ¡Aplausos! ¡Firme! ¡Listo! ¡Lo hay! ¡Hazlo! ¡Vamos, amigos!